Bueno, Ricardo López Cordero, qué gusto saludarte, buen día. Hola Manuel, buenos días, gracias por la invitación, muchos saludos a todos. Oye, muchas gracias, no, muchas gracias, director de Radio Ibero 99. Hace años, Ricardo, mientras tú estabas en esta mesa todas las mañanas, seguiste con mucha atención a propósito de las personas que quedaron sin casa, damnificadas, les llaman simplemente por el sismo del año 2017, un callejón, el Callejón de la Igualdad 32. Danos un breve recuerdo de este punto para poder hablar precisamente con uno de los propietarios ya de ese periodo desaparecido y la circunstancia en la que están, Ricardo, por favor. Bueno, recordarás Manuel y recordarán las personas que nos hacían el favor de acompañarnos todas las mañanas en el programa Estilo y que se siguen haciendo hoy día, que cuando fue el sismo del 17, junto con mis compañeros Humberto Padgett, Miriam Moreno, Marco Silva, fuimos por la ciudad buscando historias que contar sobre el sismo. Y una que yo encontré y a la que le dediqué especial atención y especial preocupación, digamos, profesional, incluso a este momento ya casi personal, es la historia de las familias que vivían en el número 32 y el número 34 del Callejón de la Igualdad, que es una pequeña calle que está rodeada en una parte periférica del centro, que está muy cerquita del metro Salto del Agua, entre Praiser Banco, Eje Central y Bolívar, si no me equivoco. Son estas grandes calles y ahí en medio estaba este pequeño edificio donde vivían, si no me equivoco, 22 familias y que fue muy afectado por el sismo del 17, tan afectado que la Comisión para la Reconstrucción y distintas autoridades del gobierno de la capital definieron que fuera demolido, como fue hace dos años, para su reconstrucción. Y durante estos años hemos seguido la historia de estas familias que, mal que bien, han podido sobrevivir con algunos apoyos de gobierno, con algunos apoyos de familias. Son muchas personas de la tercera edad que han tenido que volver a trabajar para poder costearse la vida después del sismo. Y años después, no ha comenzado aún la reconstrucción para que estas personas puedan regresar a su terreno donde hoy no hay nada. Bueno, eso es justamente el trabajo que estuviste cubriendo y está en la línea telefónica también Rubén Martínez, uno de los que en su momento fueron propietarios de algún departamento precisamente del callejón de la Igualdad número 32. Don Rubén, gracias por tomar la llamada. Buen día. Gracias, don Manuel. Buen día. Ricardo, qué gusto escuchar. La verdad es que para nosotros es muy, muy importante que en esta fecha tan significativa nos hayan permitido tener este espacio que, como bien decía Ricardo, hubo oportunidad ya en dos o tres ocasiones de hablar con Ciro, con ustedes, a lo largo de estos seis años. La situación del grupo, la verdad, es muy triste. Todo este tiempo han fallecido seis vecinos y como bien lo retrataba muy, muy gráficamente Ricardo, con el paso del tiempo las circunstancias han ido agravando día a día. Sí, hemos tenido atención de autoridades, en su caso la Comisión de la Reconstrucción, sin embargo, por circunstancias ahí de acuerdos de gobierno, a partir de marzo de este año nos pasaron hacia el INVI, en donde ya ahora van a hacer la obra a través de las constructoras con las que ellos trabajan. Hay ahorita ya una indicación de que, pues, aparentemente ya en cuestión de días esto ya empieza, pero lo desesperante es que, pues, no, no vemos esto que se haga realidad y por eso aprovechar esta ocasión para volver a hacer visible nuestro caso, así como el de muchas familias que hace un momento ustedes reportaban, ¿no?, los que se están manifestando en diferentes puntos del centro de la ciudad y que, pues, nosotros somos una muestra pequeña de toda esa gran problemática que se ha dejado pasar porque, pues, dejamos de ser importantes con el paso del tiempo. Es precisamente eso, don Rubén, dejan de ser la emergencia para pasar a un asunto burocrático. Nos dice, en marzo de este año nos pasaron ahora al Instituto de la Vivienda, inminente, pues, inminente puede ser ahora, puede ser, quién sabe cuándo, el inicio de la obra, pero se suman ya seis años. ¿Ustedes dónde han vivido? ¿Usted dónde ha vivido, Rubén? Bueno, nosotros, todos los vecinos tuvimos que buscar diferentes sitios, obviamente, pues, conforme fueron saliendo de ahí, de la vecindad, se tuvieron que colocar en su momento con familiares, con amigos, pues, que nos dieron hospedaje momentáneo, porque ustedes saben que, pues, no es lo mismo estar en casa que estar prácticamente arrimados. De visita. Hasta que conseguimos lugares donde ubicarnos. Pero, pues, si bien es cierto, se reconoce la ayuda del gobierno que ha dado cuatro mil pesos para el pago de renta, pues, se han manifestado desde hace mucho tiempo que estos cuatro mil pesos resultan insuficientes dadas las condiciones ya de lo que cobra una renta. Aquí en el centro de la ciudad, cerca de donde nosotros estábamos, una vivienda muy, muy sencilla, muy pequeña, de dos cuartos, no renta menos de siete, ocho mil pesos. Entonces, con eso se da la idea de que la mayoría de nuestros vecinos, que como bien decía Ricardo, Ricardo, somos personas de la tercera edad en un noventa por ciento de las veintidós familias, pues, se han tenido que ir a la periferia, a lugares como Distapalapa, Tláhuac, y muchos en el Estado de México, en los municipios aledaños aquí a la ciudad. Ricardo. De las familias que han tenido que salir del predio, originalmente habían armado unos campamentos para cuidar sus pertenencias, y luego cuando viene la demolición, pues, cada quien ha ido encontrando. ¿Todavía están en contacto, llamémoslo con el laberinto burocrático, o nada más están esperando la respuesta de las autoridades al inicio de la construcción? Ricardo, muchas gracias. Ya ahorita, pues, después de, como bien dices tú, de todo este laberinto que hemos tenido que recorrer a lo largo de seis años, ya se ha planteado específicamente con las gentes del área técnica administrativa una comisión dentro del INVI que se va a encargar de atender un paquete de asuntos que le fueron turnados por la Comisión de Reconstrucción, que ellos ahorita ya están viendo toda la parte técnica, toda la parte de contratación, que es el proceso en el que nos encontramos, donde en días pasados apenas acaban de ir a hacer un recorrido al predio con un director responsable de obra, con lo cual nosotros vemos ya cierta expectativa un poquito más real, más específica, de que esto pudiera estar por iniciar. Pero como bien dice don Manuel, pues, esto de que a lo mejor mañana o pasado o va a tardar, ese es el punto en el que nos encontramos. Pues la verdad es que solo queríamos saludar, don Rubén, recordar, como bien dice, esta pequeña muestra, decía Ricardo, este pequeño ejemplo de lo que ha sido pasar por la emergencia del sismo de septiembre del 17 y lo difícil que es poder recuperar una vivienda. Le mandamos un fuerte abrazo, don Rubén. Nada más, si me regalan nada más la oportunidad, yo quisiera hacer una petición muy concreta al señor jefe de gobierno, Martí Batres. Adelante. Acudir a él, él fue un luchador social muy importante, cuando los sismos de 1985 yo tuve oportunidad de ver él cómo estuvo trabajando para promover la causa de los damnificados y creo que nosotros, en este caso, deberíamos esperar de alguien y cómo él empatía en cuanto a reconocer la importancia de que se atienda como nosotros, todos los casos de gente que seguimos en la calle. Entonces, pedimos al jefe de gobierno que intervenga ante la Comisión de Reconstrucción y el INVI para que ya no se siga demorando el inicio de nuestros trabajos y que ya a la brevedad posible empiecen con la cimentación porque se supone que ya está todo lo demás hecho. Entonces, esa es la petición concreta que hacemos al jefe de gobierno y de verdad agradecerles a ustedes, reconocer el apoyo que Ricardo nos ha dado desde un principio le ha dado seguimiento a nuestra causa y a usted, don Manuel, y a Ciro, saludarlos. Gracias, Rubén. La ventana que nos han abierto para que se den Le agradecemos a usted, Rubén. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.